Música Amigos de La Voz de Michoacán, hemos llegado ya al Palacio de Gobierno Por donde en este momento transita ya el contingente de mujeres que conmemora el Día Internacional de la Mujer Entre las arengas, justicia, cese a la violencia Y ya se ha estacionado aquí frente a la sede del Poder Ejecutivo Este contingente que ha caminado desde la calzada de las Tarascas Hasta este punto del Centro Histórico Bueno, entre las medidas que han tomado en medio de esta contingencia Ha sido que todas usan cubrebocas Algunas traen caretas Hay distancia entre una y otra de las participantes Y al paso del contingente por las calles de la Avenida Madero Otras mujeres más se suman A las arengas De las mujeres Soy la maestra de la niña que jamás vas a tocar De mi cuerpo y mi vestuario Resérvate Sean hombres, no asesinos Les deseo el valor de irse a la primera Mi cuerpo es mi decisión Juntas, libres y sin miedo Rompe el pacto Aborto legal, seguro, gratuito, ya Soy la hermana de la niña que nunca vas a tocar Son algunas de las consignas que se leen En las pancartas que portan las mujeres que marchan En esta tarde de 8 de marzo Elementos policiales resguardan La Avenida Madero Un contingente sigue marchando sobre La Avenida Madero ¡Aleza! 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 ¡Increísta! ¡El wordt! ¡Aleza! 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 ¡Al voz! Son miles de personas las que forman parte de este contingente Todas ellas unen su voz en una sola La principal consigna es que cese la justicia Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran Desnuda te incomoda, muerta no, preguntan en una de las pancartas Somos noticia y no pararemos hasta hacer historia Se va a caer Te cansas de oírlos, nosotras de vivirlos Justicia, 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 justicia Justicia, 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 justicia ¡Eso va a la lucha! ¡Eso lo decido yo! ¡Eso lo decido yo! ¡Eso sí o no! ¡Eso lo decido yo! ¡Eso va a la lucha! ¡Eso no lo decido yo! ¡Eso lo decido yo! ¡Eso no lo decido yo! ¡Eso no lo decido yo! ¡No lo quiero decir! ¡Me matan las mujeres! ¡No lo quieren hacer! ¡No lo quieren hacer! Todo lo que está ocurriendo aquí en el centro de Palabro de España ¡A la dictadura! ¡A la dictadura! ¡A la dictadura! ¡A la dictadura! ¡Listo! ¡A la dictadura! ¡A la dictadura! ¡Listo! ¡Señora, no sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la justicia! ¡Pinche gobierno, cuéntanos 10! ¡No somos 10! ¡No somos 10! ¡Pinche gobierno, cuéntanos 10! ¡Se matan las mujeres en la cara de la justicia! Pese que iba a pasar por ahí... ¡Se matan las mujeres! ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Palacio de Gobierno, frente a Palacio de Gobierno, aquí en el Centro Histórico de Morelia. ¡Gracias! 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 esta es la movilización en el centro histórico siguen transitando miles de personas en este contingente todos los detalles usted los puede seguir en nuestro portal de internet www.lavosdemichuacan.com.mx y en su periódico La Voz de Michoacán Le agradezco mucho a quienes han seguido esta transmisión les invito para que sigan nuestras plataformas y siga bien informado en La Voz de Michoacán muchas gracias muy buena tarde